Filmada en el año 2011, Tierra Adentro es una película documental donde cuatro historias se entrecruzan y tienen en común el interés por conocer el holocausto que vivió el pueblo mapuche desde el año 1879 y que marcó hasta hoy las relaciones entre los mapuche y los estados de Chile y Argentina. Así nació el film dirigido por el cineasta argentino Ulises de la Orden y que tiene entre sus protagonistas al temuquense Alfredo Seguel, un comunicador social de oficio pero de profesión técnico-jurídico. Bueno, obviamente en algún momento cuando se me plantea la idea de esta película tuve cierta reticencia, es más me di mi timpito como para poderlo evaluar bien y poder decidir. Pero también me di cuenta que no tenía que hacer nada ficcionado, que iba a ser parte del guión, los contenidos en los cuales iba a transitar la película, iba a ser parte en su diseño. Hago lo que siempre hago, digamos, genero entrevistas, hago reportajes. La película relata uno de los episodios más dolorosos vividos por el pueblo mapuche en Argentina en la llamada Campaña del Desierto, la cual causó desolación y tristeza en la Patagonia y que es descubierta y relatada en cuatro historias. Un adolescente mapuche que comienza a mostrar interés por conocer más sobre su origen, su identidad y su familia. Un descendiente de uno de los generales de la Campaña del Desierto y un historiador argentino que comienza a desarchivar una serie de antecedentes y documentos desconocidos hasta el momento. Asimismo, la historia de un comunicador, quien desde Chile comienza un recorrido por todo el territorio haciendo entrevistas en búsqueda de la verdad y el rescate de la memoria. La historia de un descendiente, imagínate de un descendiente de uno de los generales que encabezó la campaña del desierto y que durante toda su vida, en su familia, vio que su antepasado era un héroe, un héroe nacional que incluso aparece en los billetes de Argentina. Sin embargo, le toca interactuar con la otra parte y junto con los artistas, músicos, comparte con otros artistas, músicos mapuches y se da cuenta que hay otra realidad. Y esa otra realidad también le permite una apertura, también le permite conocer y también replantearse. Más de 50.000 personas ya han visto esta película en Argentina y este miércoles será exhibida en el auditorium del Centro de Innovación Profesional de la Universidad de la Frontera, gracias al cine club Linterna Mágica, pero su objetivo, según uno de sus protagonistas, es que pueda salir a comunas y mostrar una historia que por muchos años ha estado oculta y que busca dar testimonio de quienes nunca lo pudieron hacer. Y creemos que a veces se dice, hay un dicho que es bien importante, nadie sabe hacia dónde va si no sabe bien de dónde viene. Entonces es una oportunidad para reencontrarse con el pasado, situarse en el presente y también tener una mirada de lo que viene a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!